Karin León revela la realidad de la música mexicana El ídolo de la música mexicana revela que todos sospechaban, pero nadie se atrevía a decir que hay detrás del éxito y la lucha en el mundo de la música No hay límites para la música declaró contundente Karin León, dejando claro que en su mundo solo existen dos tipos de música la buena y la mala Esta afirmación no es solo una frase al aire, sino una declaración de guerra a las barreras que enfrentan los artistas mexicanos En enero de 2023, Karin se preparaba para un concierto en el Bridgestone Arena de Nashville y decidió sorprender a todos con algo especial recordando su infancia en Hermosillo, Sonora donde creció escuchando de todo, desde éxitos estadounidenses hasta canciones rancheras Karin decidió versionar tenis y whisky Al día siguiente, la actuación se hizo viral comentó Karin demostrando que su talento trascendía fronteras A pesar de ser un artista galardonado con múltiples premios y billones de reproducciones El camino no ha sido fácil, León ha colaborado con estrellas festivales como Kenny Rowe y Leon Bridge y ha conquistado escenarios como el gran Olé Upright y festivales como Coachella y Stagecoach Pero su lucha va más allá de la música Y zona de confort es estar fuera de zona de confort Confesó León, subrayando su constante desafío a sí mismo y a la industria Este enfoque lo ha llevado a romper esquemas y a demostrar que la música mexicana tiene un lugar destacado en el escenario global Contra artistas como Peso Pluma, Grupo Frontera, Fuerza Rígida, Natanael Cano y Eslabón Armado Karin forma parte de una nueva ola que está llevando la música mexicana a niveles de popularidad sin precedentes en Estados Unidos desafían las etiquetas y muestran que la música mexicana es mucho más que un género regional Edgar Barrera, productor y colaborador de León lo describe como alguien que rompe todas las reglas La música regional mexicana siempre ha sido menospreciada se considera muy rural Karin dice Somos mucho más globales de lo que creen y vaya que lo hemos demostrado A pesar de las aparentes divisiones culturales y políticas la música mexicana y la country tienen más en común de lo que muchos creen La visibilidad de ambos géneros han crecido gracias a las plataformas de streaming convirtiéndolos en fuerzas comerciales significativas Esa frontera mortal de más de 3.200 kilómetros a lo largo del sur de Estados Unidos ha sido una zona de intercambio cultural durante cientos de años afirmó Nadine Hoops, profesora de la Universidad de Michigan Ariel León no se detiene Digo muchas cosas que antes no eran capaces de decir sobre mí, sobre el género Estoy abrazando mis demonios Es como vomitar para mí, necesito sacarlo Expresó León sobre su trabajo Boca Chueca Vol. 1 Con una mezcla de música disco y regional mexicano y colaboraciones con artistas como Lenny Wilson y Keith Harpon León sigue explorando nuevos horizontes musicales Quiero que la música mexicana sea mucho más grande Esa es mi misión Quiero que la gente abra sus mentes y sus oídos Pero sobre todo, solo quiero hacer música que me guste Yo soy Iván Romo y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales Y aquí no más, la mejor FM